El polémico tuit de Connie Ansaldi con el hijo de Federica Pais junto a armas de juguete La panelista compartió imágenes de Dante Casermeiro cuando era menor con el fin de concientizar sobre los juegos que utilizan los chicos Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, fue detenido junto a Octavio Laje, hijo de un diplomático tras ser acusado de cometer tres robos como motochorros en Vicente López En su poder, tenían dos réplicas de armas de fuego Luego de las declaraciones de la conductora, varios colegas se expresaron en las redes sociales en repudio a su reacción Si mi hijo es culpable de algo, por supuesto que se hará cargo, aseguró Ernestina en Radio con Vos A raíz de esto, Connie Ansaldi compartió un tuit que generó polémica no solo por contener fotos de Dante cuando era menor sino por comparar un juego de adolescente con el desarrollo del joven Nuestros hijos nos dejan señales. Las armas de juguete no son un juguete Dante a los trece. Lo que se naturaliza como juego, crece como riego, escribió Connie en Twitter ¿Qué es lo que se ha hecho con el juego? ¿Qué es lo que se ha hecho con el juego? Siempre de chico usábamos armas de juguetes jueguitos de tiros. Y ahora no somos asesinos El hecho esta es educarlos bien, yo jugaba con armas de chica y no soy chorra, esto no colabora, o todos los hombres hemos tenido un arma de juguete en la mano cuando éramos chicos. Es una asociación un poco rara La panelista compartió imágenes de Dante Casermeiro cuando era menor con el fin de concientizar sobre los juegos que utilizan los chicos Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, fue detenido junto a Octavio Laje, hijo de un diplomático tras ser acusado de cometer tres robos como motochorros en Vicente López. En su poder, tenían dos réplicas de armas de fuego Luego de las declaraciones de la conductora, varios colegas se expresaron en las redes sociales en repudio a su reacción Si mi hijo es culpable de algo, por supuesto que se hará cargo, aseguró Ernestina en Radio con Vos A raíz de esto, Connie Ansaldi compartió un tuit que generó polémica no solo por contener fotos de Dante cuando era menor sino por comparar un juego de adolescente con el desarrollo del joven Nuestros hijos nos dejan señales Las armas de juguete no son un juguete Dante a los 13. Lo que se naturaliza como juego, crece como riego, escribió Connie en Twitter ¿Qué es lo que se naturaliza como juego, juguete y juguete? Las respuestas fueron lapidarias con Ansaldi, siempre de chico usábamos armas de juguetes jueguitos de tiros. Y ahora no somos asesinos ¿Qué es lo que se naturaliza como juego, juguete y 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 juguete No soy chorra, esto no colabora, o todos los hombres hemos tenido un arma de juguete en la mano cuando éramos chicos. Es una asociación un poco rara ¿Qué es lo que se naturaliza como juego, juguete y juguete y juguete? La cruda reflexión de Connie Ansaldi sobre el hijo de Federica Pais, las armas de juguete no son un juguete La ex panelista de Cortá por Lozano escribió unas palabras en su cuenta de Twitter que generaron polémica ¿Qué es lo que se naturaliza como juego, juguete y juguete y juguete y juguete y juguete y juguete? Connie Ansaldi suele opinar sobre los distintos temas de actualidad que se presentan y, esta vez, no fue la excepción ¿Qué es lo que se naturaliza como juego, juguete y juguete y juguete y juguete y juguete y juguete? La experta en redes sociales escribió un mensaje sobre la situación que enfrenta Dante, el hijo de Federica Pais acusado de integrar una banda de motochorros Nuestros hijos nos dan señales. Las armas de juguete no son un juguete. Dante a los 13. Lo que se naturaliza como juego crece como riesgo, comenzó Connie junto a una serie de fotos del joven Son armas que parecen reales. Si a ustedes les parece normal, genial. Yo les digo que una personalidad se va construyendo Las cosas no surgen ni explotan de un día para el otro. Si quieren mirar para otro lado en lugar de aprender, háganlo, agregó ¡Suscríbete y activa la campanita!